de índole también de seguridad, tenemos ya en la línea Pepe Ramírez, Pepe trabaja en Guaymas, es corresponsal por el puerto y traes datos acerca de que están restringiendo el acceso al cerro Tetacawi, ¿por qué Pepe? Muy buenos días. Cecilia, muy buenos días, efectivamente, pues como sabes, el símbolo principal de San Carlos, la belleza natural más característica que tenemos aquí es el cerro conocido como Tetacawi, este cerro de 200 metros de altura aproximadamente, cuyo nombre real, por cierto, es Tetacale, en Yaqui, es el destino preferido de muchos turistas aventureros, pues que les gusta caminar, explorar, tiene vistas espectaculares hacia la bahía de San Carlos, hacia el Golfo de California, incluso desde la cima de este cerro se pueden ver las costas de la Baja California. Pues bien, Priscila, en un escrito que un grupo empresarial de aquí en la localidad, el Grupo Caballero, dirigió esta semana pasada a Enrique Gámez, que es el comisario de San Carlos, estos empresarios solicitan que se prohíba el acceso libre para subir a este cerro, al Tetacawi. Estos empresarios argumentan, por cierto, ser dueños de este cerro, fundamentaron esta solitud diciendo que quieren evitar tragedias como las que han sucedido en este lugar, y es que en los últimos años se ha popularizado mucho subir a la cima del Tetacabra, y pues han ocurrido algunas tragedias, algunas muertes, todas ellas han sido, por cierto, de gente de fuera de nuestra ciudad, de visitantes, y la mayoría de ellas han sido producidas por el calor, en combinación con la falta de la ropa adecuada que se requiere para este tipo de actividad. Subir al cerro, Priscila, al Tetacawi, es relativamente sencillo. Hay algunas veredas y no hay mucha dificultad para subir, nada más al final hay algunas piedras, pero no es muy complicado. Las tragedias que han pasado ahí más bien han sucedido por la falta de conocimiento del clima, pues la gente se aventura a subir en pleno verano y las consecuencias han sido muy conocidas. Pero cerrar el acceso a este cerro, yo considero que es una forma muy torpe de intentar resolver estos problemas o evitar esas tragedias. Llama la atención que, para empezar, es un grupo de particulares el que está ordenando en cuestiones de interés público. Incluso este documento que hicieron público, se nota como que ellos están dando órdenes a las autoridades municipales. Aquí en Guaymas San Carlos nosotros hemos padecido desde siempre a empresarios y desarrolladores turísticos con una visión muy corta y con una visión muy pobre de cómo promover nuestro destino, nuestro polo turístico. Cierran las playas, las más bonitas, las mejores playas de San Carlos están prácticamente privatizadas y pues esto va en contra de lo que se hace en los principales destinos turísticos del mundo, ¿no? En donde las bellezas naturales son aprovechadas precisamente para detonar económicamente estas regiones y aprovechar y potenciar incluso el flujo de turistas. Entonces, pues en San Carlos no. Aquí se apropian de playas, de terrenos, de bellezas naturales y se van por lo más fácil, poner cercos, cerrar, prohibir los accesos y en vez de meterle, pues, creatividad, ingenio a este asunto, ¿no? Y pues así se puede encontrar, Priscila, el motivo por el que San Carlos pues nunca ha terminado de florecer como destino turístico. Tenemos increíbles bellezas naturales, incluso vemos cómo otros destinos avanzan. Ahí tenemos Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, incluso Puerto Peñasco que avanzan y crecen y pues San Carlos continúa estancado. Pero el cerrar el acceso al Cerro Tetacaui, pues, puede explicar el por qué ha sucedido esto, ¿no? Pepe, me llama mucho la atención que de un tiempo para acá, si bien el Tetacaui siempre ha sido un destino para quienes gustan del senderismo y de las aventuras, de un tiempo para acá como que se puso de moda y comenzó a registrarse una incidencia mucho más alta de gente que sube sin la ropa adecuada, sin el calzado adecuado, de que suben ya muy tarde, ¿no? Por lo general este tipo de paseos se deben hacer antes de que amanezca para evitar la deshidratación fomentada por el sol. Pero también en mi percepción personal, he visto como que mucha gente nomás sube para tomarse la foto, ¿no? Para las redes sociales, para el Instagram y todo eso y que muchas veces es gente que ni siquiera tiene conocimientos adecuados para este tipo de actividades al aire libre. En el caso de aquí, Hermosillo, por darte un ejemplo, mucha gente que gusta de ir al Cerro Albachoco, pues, los bomberos son los encargados de bajarlos y de darles primeros auxilios. ¿Allá quién se encarga de este tema? Y si has notado también una incidencia en el número de personas que están acudiendo a este sitio sin tener los conocimientos. Sí, efectivamente. Así como tú comentas acá también, yo considero también que las redes sociales, el presumir la foto, como comentas, es lo que ha hecho que esto se dispare. No era tan común antes que se subiera la gente, pues, que se aventurara a subir a este cerro. Y también acá, pues, la falta de conocimiento, aunque como te comento, es un cerro de relativa facilidad el subir, pues, luego hay gente que se pierde, se desorienta. Y también acá son los bomberos los encargados de rescatar a estas personas. No ha habido algunas muertes. Te comento que son gente de fuera. Y, pues, yo creo que más que prohibir, lo que falta es orientar, es tener una, pues, información adecuada para la gente, guías, etcétera. Pero creo yo que, pues, como te comento, que las medidas naturales deben ser siempre aprovechadas, pues, para que si se puso de moda esta actividad, pues, considerarla, pues, una de las, pues, de los intereses aquí para los turistas, ¿no? Pero sí, siempre hemos tenido nosotros aquí en Guaymas, como te comento, ese tipo de prohibiciones de cerrar playas, de cerrar accesos, o de cobrar incluso. Ya ves cómo se utiliza que las principales playas, pues, hay siempre alguna pluma por ahí, gente cobrando y abusando, pues, de los accesos para que la gente disfrute de las bebidas naturales. Y ahora, pues, es el Cerro Tetacaui el que están, el que tienen en vista. También han argumentado que hay algunos daños y, efectivamente, hay algunas pintas. La gente le gusta, alguna gente inconsciente, no dejar su recuerdo ahí arriba y sí se pueden observar algunas, algunas pintas, algunos recuerdos que la gente deja en la cima, el cerro, en las rocas. Pero yo, pues, yo considero que cerrar no es la mejor alternativa. En alguna ocasión, fíjate, como Cosa Chusca, pusieron ahí abajo algunas recomendaciones de seguridad para los pacientes. Sin embargo, como que copiaron y pegaron de otros destinos y al parecer era de algún lugar frío porque recomendaban usar tres capas de ropa ahí en uno de los puntos. Decía que usaran tres capas de ropa para protegerse el clima. Y como que era una montaña, pues, de alguna otra parte de un clima muy diferente y, pues, hace falta meterle creatividad, pero ubicar las recomendaciones al clima y a las situaciones aquí locales. Así es. Fíjate nada más esto que mencionas, de que muchas veces se prohíben el acceso a áreas naturales y que esto, acaparamiento de espacios públicos, es muchas veces impulsado por grupos de poder, por empresarios, quienes se hacen de una playa, se hacen de un inmueble, de un establecimiento en la playa, cierran el área como que fuera de ellos cuando en realidad debe ser de todos y que estas mismas restricciones que ya han tenido en otros sectores de Guaymas y de San Carlos ahora se quiere ver en el Cerro del Tetacahui. Yo considero que sí, efectivamente, debe haber una campaña preventiva y una campaña importante para que la gente que ya va a acudir a realizar un paseo al cerro, pues, evite dejar pintas, evite dejar basura. Quizás todos estos esfuerzos que se están haciendo para restringir el acceso deberían enfaucarse y encauzarse correctamente. Así como tú mencionas, pusieron un letrero reciclado de usar tres capas de ropa, pues, solo le que se pongan de acuerdo toda esta gente, que se pongan de acuerdo todos estos empresarios o grupos de poder y hagan una campaña bonita, una campaña bien impulsada para que la gente que va a subir no corra riesgos. Y si ya subieron, pues, que eviten de rayar por ahí y dejar su recuerdito, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, y pues, al final, en el fondo, esas prohibiciones lo que buscan es la avaricia de vender terrenos, pues, de evitar que la gente pase y al rato las realidades que se están fincando, ya lo hemos visto en otras situaciones, incluso en el propio Testacawi, que un exsecretario de Turismo aprovechó su puesto para lograr ciertos permisos y cercenar una parte del cerro acá con vista al mar, en un tema que fue muy comentado hace algunos años, y cómo se utilizó, pues, ese pretexto para vender terrenos y ubicar casas de gran lujo, ¿no? Pues, esperemos que haya conciencia. Aquí en la localidad fue tomado muy mal, pues, esta prohibición, sobre todo porque es un grupo, como te digo, privado, un grupo de particulares el que está queriendo pasar sobre la autoridad municipal, sobre protección civil, que en todo caso, pues, serían los adecuados para dar este tipo de restricciones o de recomendaciones, no un particular sobre el interés público de toda una comunidad. Vamos a estar muy pendientes qué es lo que ocurre al respecto. Por favor, tenernos informados, y sobre todo, cada que haya un incidente de este tipo ocasionado por turistas con desconocimiento o por quienes busquen restringir el acceso, pues, mantennos informados. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila. Buenos días. Muy buenos días, Pepe.